hola muy buenas amigos y amigas del canal pues nada hoy toca ya pues poner en esta jaula que tengo aquí puesta de metro tenemos aquí al profesor de este año ya sabéis el pajarito que me regaló mi compañero josé maris y le mando un fuerte abrazo y nada pues le acabo de echar la gota lo he puesto aquí él estaba antes en la ensuelta pero prefiero que esté aquí con las crías digamos en la jaula de metro porque es un horizontal para que las crías vayan cogiendo fuerza y tal y aquí pues él donde le va a enseñar ya pues todo lo que tiene que enseñarles ya sabe que estos pájaros los canarios malinois pues tienen parte de genética que heredan de los padres lo que son las cuerdas vocales y tal y otra parte que le tiene que enseñar un profesor un maestro de canto que este sería vale ya le he puesto su patita de cría aquí su semillita su bebedero su gris y nada pues vamos a coger las crías le vamos a poner la gota para desparasitarlo digamos vale el pulmosán y los voy a ir subiendo vale en principio solo hay que poner con el profesor los machos vale pero bueno yo lo voy a echar voy a echándolos todos para ir quitándome ya pájaros de aquí abajo fijaros cómo va la cosa por ejemplo aquí tenemos tres todavía estos no están todavía para para que se para pasarlos allí todavía no están para desetarlos esa es una hembrita esta es otra y esa también en principio me va estos son los reproductores estos son los que voy a subir ya arriba estos dos de aquí fijaos qué pájaro más chulo más bonito van allá con el profesor voy a poner el bañito de su pulmosán y por aquí hay un segundo tengo los otros dos que van para allá y a los que todos también que chulo están pues nada en breve ya esta semana que viene también irán estos tres en principio también son hembra hembra y el de atrás creo que es el machito pero bueno poquito a poco ya comen solo van poniendo solo aunque siempre están aquí esperando a la madre que les dé pero nada era un vídeo cortito que quería hacer ahí tenemos donde los voy a poner esa era la suerte que tenía yo antes vale no estaba el profesor pero lo voy a cambiar a esta que la tenía aquí vacía nunca la tengo aquí vacía y prefiero que estén aquí sobre todo porque más fácil para limpiar y todo mucho más cómodo vale tengo que hacer otro vídeo de un problemilla que tengo aquí en el aviario pero bueno ya lo voy a hacer en el siguiente vale voy a ir cogiendo las crías les voy a ir poniendo la gota y los voy a ir echando en la jaula tengo ahora otra cámara allí puestecita para ver su reacción al estar aquí con este macho y sin su madre al lado que hasta ahora siempre estaba a través de la redilla aunque ya cabe solo vale pues nada venga espero que os guste el vídeo vale vamos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!